Bruselas se forzó a seguir adelante un día después del peor atentado terrorista de su historia. Algunas estaciones de tren volvieron a abrir. Bajo la vigilancia de militares, los pasajeros eran invitados a abrir bolsos y sacar el contenido de maletas. Autoridades y comerciantes han considerado importante, tanto a nivel económico como moral y simbólico, no parar esta ciudad con unos 176.000 habitantes, de los cuales un 30% son extranjeros. En noviembre de 2015, los comerciantes de Bruselas dejaron de ganar cerca de 100 millones de euros por el cierre decretado debido a la alerta máxima por posible atentado terrorista. En la Plaza de la Bolsa de Bruselas, local emblemático en el corazón de la capital, centenas de personas se reúnen para expresar con velas, pancartas, flores, música o silencio su repudio a los atentados y simpatía hacia las víctimas y sus familias. La Rue de la Loy, una de las avenidas más concurridas, amaneció amputada de más de la mitad de su trayecto por la necesidad de las investigaciones. Es allí, a pocos metros de la sede de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, que se ubica la estación del metro de Malbec, donde la tercera explosión de la mañana del martes desintegró un vagón de metro y quitó la vida a unas 20 personas. El aeropuerto internacional de Saventem, donde murieron al menos 15 personas en dos explosiones, permanecerá cerrado hasta el viernes. Familiares en busca de allegados desaparecidos arribaron al Hospital Militar Reina Astrid, donde se ha concentrado la información sobre los más de 300 heridos y 32 fallecidos. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bruselas, Bélgica, Notimex.